hola hola amigos cómo están bienvenidos al canal hoy estoy en un día súper frío en juta amigos está lloviendo 100% todo el día mucha lluvia un frío increíble afuera bueno eso es estar en casita amigos espero estén teniendo ustedes un hermoso día hoy quiero comentar con ustedes esta situación que se está dando en el partido arena pienso no creen ustedes vamos a ver si están de acuerdo conmigo que el señor partido cuadra se está quedando solo porque vean hay mucha gente que se le está yendo porque porque ya no le encuentran fundamento no encuentran la dirección no encuentran el camino de ese partido no encuentran el sentido sería ya no tiene sentido el partido arena yo diría que un día de estos renuncie por tío cuadra pues para que ya no lo queremos ahí dios esperemos que en el 2024 por tío cuadra no voy a quedar ni de residuo amigo ni él ni la nave el velloso que se vayan entonces amigos esta semana renunciaron dos diputadas o asistentes de diputados eran ellas y ahora renuncia el me parece que es ex alcalde de san martín el señor víctor rivas que ahora es concejal está renunciando amigos porque dice que él ya no encuentra la dirección que él bueno se perdió en el camino creo yo como todo arena se ha estado perdiendo porque ya no tienen nada amigos de apoyo de nada de aparte de nadie de la gente mucho menos porque nadie los queremos como como partido cero pues ya arena ya que se convenza que se vaya igual que fmln amigos que sólo están ahí ahora sí que estorbando y tenemos que seguirnos calando estos residuos aquellos de allá de la esquina que simplemente están ahí estorbando porque no apoyan no aportan a nada de lo bueno que el país está haciendo perdón que los diputados y la bancada se han está haciendo por el país y en nuestro presidente con su gobierno que son las mejores cosas que le han podido pasar al al salvador en muchísimos amigos en muchísimos años bien yo siempre he dicho que nadie se puede equivocar cuando o mucha gente sería la palabra correcta no se pueden equivocar muchas personas al mismo tiempo y en este caso de nuestro presidente los cambios son notorios son grandes están apreciados mundialmente por otros países por otros presidentes por personas de muchísimos países amigos que aprecian todo lo que nuestro presidente está haciendo bien y acá podemos ver tenemos los ejemplos en la mano y hay una cosa vamos a decirle ahora sí que por tío cuadro que se llama karma por tío cuadro por si no lo sabes ahí tienes tu karma todos se te están yendo te están dejando solo jefe jefe de que o sea por tío cuadro jefe de 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 los 34 residuos que representan arena ay no que feo que mal está ese señor y ahora inventándose tantas cosas diciendo que que el presidente si tuvo pacto con las pandillas que eso se venía viendo y que se ha visto desde hace mucho tiempo amigos es que simplemente estila ver en veneno este señor peor que una víbora porque una culebra cascabeles eso es por tío cuadro y entonces amigos yo quería compartirles con ustedes porque le voy a dejar acá un vídeo el vídeo está bien interesante donde habla este señor víctor rivas que renuncia al partido arena y pues aquí también hablan las diputadas o asistentes de diputados del partido arena que se están yendo amigos se están yendo a un que se yo a algo mejor según ellos porque dicen que si ellas no hicieron un buen trabajo es un poquito difícil que en otro periodo las la gente las apoye con el voto entonces bueno yo no sé a dónde irán a parar yo no sé pero vamos a ver amigos esperemos que vía poquito ellos en ese sentido así mismo reitero mi renuncia al partido arena y agradezco a los diputados porque no sabes indicar los reyes por el apoyo que nos han brindado así mismo a las llamadas que nos han hecho diferentes alcaldes reiterándonos su apoyo así como directores municipales y departamentales consideramos que es el momento oportuno para retirarse y buscar nuevos horizontes que vayan acorde a la realidad es necesario que el país progrese y mi apoyo es incondicional porque estoy trabajando para una nación que me eligió justo al diputado rosales así que reitero mi compromiso y mi lucha es estar para ustedes no se ha solventado y ni se solventará ahora que vemos que no hay ningún rumbo a dónde dirigirse es por eso que he tomado la decisión de renunciar al partido alianza recortar la nacionalista arena ceder mi espacio para que puedan buscar nuevos liderazgos dentro del municipio y así ceder mi espacio siempre acompañando dentro del consejo municipal apoyando la administración siempre en beneficio de nuestra comunidad quiero darle las gracias a los diferentes líderes que me acompañan porque yo sé que no es nada fácil después de haber hecho un trabajo por nuestro municipio ha habido desarrollo de las diferentes comunidades pero creo que es el momento de decir pongo mi renuncia al ver que no hay una dirección al ver que no hay un liderazgo al ver que también muchos alcaldes también están disponiendo sus cargos porque no hay ningún apoyo no hay ninguna organización y eso desmotiva y es por eso que como dice el dicho con el tweet del jefe del ejecutivo sencillamente acaba de romper aquella leyenda que nos había instalado de que arena y el fmln somos lo mismo si es cierto que jaymen le llegó a pedir todo eso todo habla alrededor de arena no habla nada del fmln lo que demuestra también que este gobierno junto con el imperio con el gobierno de eeuu el interés que tienen es acabarse al fmln si fuéramos lo mismo nos hubiera sacado a alguien del fmln no toques a sigfrido no toca así como fue hablar por los de arena hubiera ido a hablar por los del fmln entonces está claro que no somos lo mismo y que tenemos posiciones distintas de clase que nos diferencian con este gobierno en ese sentido así mismo reitero mi renuncia al partido arena y agradezco a los diputados porque no sabe significar los reyes por el apoyo que nos han brindado así mismo a las llamadas que nos han hecho diferentes alcalde reiterándonos su apoyo así como directores municipales y departamentales consideramos que es el momento oportuno para retirarse y buscar nuevos horizontes que vayan acorde a la realidad salvadoreña es necesario que el país progrese y mi apoyo es incondicional porque estoy trabajando para una nación que me eligió junto al diputado Rosales así que reitero mi compromiso y mi lucha es estar para ustedes gracias 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 son los motivos